El vehículo sinestrado trasladaba en dos cajas alrededor de 160 migrantes de países centroamericanos y el conductor finalmente se dio a la fuga. El reporte preliminar hasta las 22 horas y está ratificado también a esta hora, se trata de 54 personas migrantes fallecidas y 105 lesionados. Los lesionados fueron trasladados vía terrestre y aérea en diferentes unidades médicas a diversas instituciones de salud, tanto en Tuxtla Gutiérrez como en Chiapa de Corzo. Desde el momento del accidente, diversos servicios de emergencia y de la propia comunidad de la colonia El Refugio concurrieron al auxilio de los heridos. Las diversas instancias que acudieron al lugar del accidente fueron servidores públicos del gobierno del Estado, del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional, del IMSS, de Protección Civil de Chiapas, Protección Civil de Chiapa de Corzo, de la Cruz Roja, Rescate Urbano, Policía Estatal, Bomberos, Tránsito Municipal y ERUM. Poco después se trasladó desde la Ciudad de México y hasta Tuxtla Gutiérrez la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil con un equipo de protección civil para auxiliar en las acciones necesarias por el accidente. Según testimonios de los propios migrantes, ellos ingresaron desde varios días antes por la frontera México-Guatemala, principalmente por la Mesilla, y se fueron concentrando en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en varias casas de seguridad, en las cuales los alojaron o los tuvieron personas dedicadas al tráfico de personas. Después, el día de ayer los subieron a las cajas del tráiler y a las 14 horas más o menos iniciaron su movimiento. Por eso, también aquí es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes. Posteriormente, acerca de las 17 horas, la Fiscalía Estatal tomó conocimiento de los hechos e inició la carpeta de investigación por delito de homicidio contra quien resulte responsable. La Fiscalía General de la República dio a conocer qué va a traer el caso. Algunas de las acciones realizadas fue una permanente coordinación entre autoridades de nivel federal, estatal y municipal. Se brindó atención médica a los migrantes heridos y sus familias. Se proporcionó servicios consulares para trámites de repatriación. Apoyo con servicios funerarios. Se proporcionó hospedaje y alimentación con apoyo del Instituto Nacional de Migración a los migrantes que están a salvo. A los migrantes ilesos se les otorga, se les otorgará visa, perdón, tarjeta por razones humanitarias para estar en el país regularmente y transitar y autorización para trabajar. El reporte preliminar es de 105 personas lesionadas, 83 hombres, 22 mujeres. Están hospitalizados en diferentes hospitales de Chiapa de Corzo y Tuzla Gutiérrez. Personas fallecidas en el lugar fueron 49 y posteriormente cinco que fallecieron en los diversos hospitales para hacer un total de 54. Y estaban hasta ayer siete personas con identidad desconocida para hacer un total de 166. Las nacionalidades de las personas lesionadas, 95 de Guatemala, una de Honduras, una de México, una de Ecuador, tres de República Dominicana y cuatro sin definir. También se tiene registro de 19 menores de edad, tanto de Guatemala como de Honduras.